Viene un ataque desde muy lejos. Ya está aquí. Los otros. ¿Dónde están? Arthur Curry. Aquaman. Partes corporales orgánicas y biomecatrónicas. Es un cyborg. Barry Allen. ¿Tú eres Batman? ¿Listos? Dijeron que la edad de los héroes no volvería. Tiene que ir. Deberías moverte. ¡Más!! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.